Lento o así Lento o así A pedido del público vamos a ver cómo se toca el solo de mi nuevo tema Nada más Antes de empezar quiero invitarlos a escuchar este nuevo tema Si es que no lo han escuchado aún Ya está en Spotify, ya está en Apple Music, ya está en YouTube Y los que ya lo han escuchado y han comentado Muchas gracias por sus comentarios Y muchas gracias a los que también han compartido este tema Eso ayuda un montón a mover la música No se olviden de suscribirse a este canal si es que son nuevos, si es que recién llegan Y también de darle click a la campanita para que no se pierdan ni un solo video El primer lick va así Por si acaso las tablaturas y partituras de este solo ya están colgadas en mi página de Patreon Esa progresión va sobre Sol bemol mayor 7 Con novena Luego viene Fa séptima dominante con novena aumentada Y luego Si bemol 9 Y su 4 Ese solo abre con este double stop Para generar un poco de tensión Yo busco la séptima Que está en ese acorde Y la novena La nota Fa Y la bemol Pero las hago un bending Entonces ya llego a una tensión Y a una nota Bastante disonante en este acorde Para generar como ese primer impacto en la primera parte Y una vez que he jalado acá Hago como un pequeño vibrato En la segunda parte Sobre este Fa séptima dominante con novena aumentada Hago esta línea Si lo tocáramos en un piano simplemente sería Re contra monce Pero la guitarra eléctrica nos permite estas articulaciones Que pueden hacer una línea bastante simple Más interesante Por ejemplo este bend En vez de tocar ese primer Fa con Lo empiezo con un bend Hago lo siguiente así en la cuerda 1 Y termino también con un bend A la misma Es como que tocar Te lo soco Acuérdense que soy en Fa séptima dominante Con novena aumentada Y la escala que yo he elegido Para esa parte Va a ser la escala alterada Y yo lo que voy a hacer Es buscar la novena bemol El acorde ya me está regalando La novena aumentada Y siempre que tengo un acorde Con novena aumentada También puedo tocar La novena bemol Se veían súper bien La novena aumentada Con la novena bemol Melódicamente Entonces yo Tónica Novena bemol Y vuelvo a bajar a la tónica Y esta línea Resuelve la novena aumentada Del siguiente acorde dominante A la novena aumentada De si bemol Dominante Entonces siempre estoy tratando De buscarle ese Bemol 9 Y sostenido 9 Para que como que sea Un poco más interesante Que tocar todo el rato Mixolidio O 9, 11, 13 La siguiente línea es Primero estoy buscando El 4 Para marcar que estoy En un sub 4 Luego Tercera a novena Para mantenerlo en tensión 4 se lleva bien También con 2 El 11 se lleva bien Con el 9 Y luego voy a resolver Ya a Primer acorde Y vuelvo a poner Este double stop Con bending Para que termine Ese círculo Cojo las 3 primeras cuerdas Y hago desde si bemol Un slide hacia abajo En la primera vuelta Que pasamos por el fa 7 Yo busco la tónica Que es relativamente tranqui Para la segunda vuelta Yo voy a buscar Otra nota Voy a buscar La séptima menor Esta es lo que me deja ahí colgado Y lo resuelvo con Y luego viene Que viene sobre ese acorde La disminuido 7 Y luego Esto va sobre un la bemol menor 2 Y un re bemol 7 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 Esta parte tiene un sweep Barro la primera Segunda Y tercera cuerda Para resolver Para resolver Acá en la mano derecha Yo toco la primera hacia abajo Y el sweep Todo hacia arriba Acuérdense que las ablaturas De esto Están en mi página de Patreon Sobre ese 5 Sobre ese acorde dominante Sobre ese re bemol 9 Yo estoy tocando el arpegio De Sol bemol O sea del cuarto grado De este re bemol De sol bemol En arpegio Menor 7 Con novena Pero si atrás No me vayan a decir Después que me lo he robado De Y luego Eso sabrá un sweep Pero hacia arriba En el que hago Como una Segunda inversión De sol bemol Mayor 7 Pero con tresena Re bemol Sol bemol Si bemol Mi bemol Que es la tresena Sobre ese acorde Y esa tresena Me lleva A la séptima Y de ahí Empiezan las octavas Completo serial Y luego viene Esta línea de acá Que es medio A los Eric Jones En verdad La línea es así ¿No? Pero yo la adorno Anticipándolas Con primero una cuarta Y luego sextas Te estoy diciendo Que yo también Tengo un truquito Que pasa Y luego Luego sobre ese Sol bemol Mayor 7 Hago Esta línea viene Del arpegio De sol bemol Mayor 7 Con novena Que dice acá Arpegios con novena De cuarta Quinta y sexta cuerda Libro 4 De manual de supervivencia Para guitarristas Y sobre el fa dominante Voy a hacer Esta línea sería Fa Séptima dominante Con quinta aumentada Desde acá sería Pero yo la agarro Desde la tercera mayor Pero no vuelvo a repetir esa Sino la segunda vez Voy a la novena aumentada Para poder seguir avanzando Para que Esta me genera tensión Para poder seguir Y luego Y ahí se rompió la cuerda Este arpegio De séptima dominante Con quinta aumentada Lo encuentran en el libro 3 Acá que dice Arpegios derivados Es un arpegio derivado Yo toco este arpegio De séptima dominante Pero con quinta aumentada Porque yo estoy pensando En este acorde Fa séptima dominante Con novena aumentada Como si fuera alterada Y viene acá La quinta aumentada Trecena bemol Y acá justo Topo las dos Quinta aumentada Novena aumentada Entonces cuando yo estoy Creando un solo Siempre estoy buscando Qué notas me van a generar tensión Cómo resuelvo Esas notas de tensión Y para los dominantes Siempre busco Algo más interesante Que un mixolidio simple Que puede ser Por ejemplo La escala alterada Que me da La novena bemol La novena aumentada La oncena aumentada Y la trecena bemol Que en este caso Lo hemos visto Como Lo hemos tratado Como quinta aumentada Y me da colores diferentes Colores más Más interesantes Y bueno Ese fue el solo Espero que les haya servido Los tabs No se olviden Están en mi página de Patreon Y por si acaso En la página de Patreon Acaba de salir La clase de supervivencia De hoy Que trata sobre Dominantes secundarios No se olviden Todos los guitarristas De conseguir El manual de supervivencia Para guitarristas Que son 5 libros Si no me imagino Que esos videos Deben ser como Si les estuviera hablando En chino Y no es la idea Porque por ahí Alguien comentó Tú solo haces videos Para demostrar Que sabes mucho Bro Lo único que necesitas Es esto Y tú también vas a entender Todo lo que estoy hablando Y caramba Que pasa Esos videos Se tratan de compartir De explorar De buscar nuevas posibilidades Con la música Con las melodías Con los acordes Con todo Pero para hablar El mismo lenguaje Acabo de poner Al ganador De los mousepads De el concurso De la semana pasada En mi cuenta de Instagram Así que Tal vez sea eso Búscame en Instagram De nuevo muchas gracias Por todo Sobre todo Por compartir mi nueva canción Con todos sus amigos Yo soy Daniel Flores Y nos vemos En el próximo video Chau Chau Y dime La verdad Sé que tienes miedo De quedar Convertida en un recuerdo Nada más ¡Gracias!